Hola, soy el maestro Carlos Andrés Orozco, de Educación Física, de Primero de Secundario. Para decirles a los alumnos y los padres de familia que las clases van a ser llevadas de esta manera a partir de esta semana y hasta que tengamos nuevo aviso. Por tal motivo, les pido su convención, su apoyo y su participación para llevarlas a cabo. Ahora, podemos hacer las actividades nosotros solos, invitando a nuestros hermanos, a nuestros papás. Toda la familia puede participar en las actividades. También nos podemos acompañar poniendo un poco de música, la que nosotros queramos, la que sea de nuestro agrado, para que sea la clase más amena. Nuestro propósito el día de hoy es llevar la clase a través de actividades que nos permitan reconocer nuestras capacidades físicas coordinativas como la fuerza, el ritmo y el equilibrio. Muy bien, para empezar, debemos de tener un lugar apropiado que podamos realizar las actividades de la mejor manera. También les pedimos que utilizar su ropa adecuada para poder realizar las actividades más a gusto y más cómodamente posible. Muy bien, para empezar, vamos a hacer, como siempre lo hacemos en la clase, un calentamiento. Después, vamos a hacer todas las actividades y al final va a haber un cierre, que es llevar al cuerpo, a nuestro cuerpo, llevarlo a la calma y la relajación. Muy bien, vamos a empezar con el calentamiento. El calentamiento es lo que siempre hacemos primero para evitar alguna lesión en nuestro cuerpo. Comenzamos. Listo. Ocho tiempos cada movimiento. Uno, empezamos con la cabeza. Dos, tres, cuatro, seis, y ocho. Muy bien. Ahora, los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a levantar un brazo y bajar el otro y nos cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, vamos a hacer posiciones. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Otro, dos, tres, ocho, nueve, seis, ocho, nueve, diez. Bajamos y subimos la punta del pie. Muy bien, cambio. Muy bien. Subimos calones y puntas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a estirar ocho segundos. Manos arriba y levantamos el perdido. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Vamos a subir la punta lo más alto que podamos. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora vamos a subir los calones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Vamos a saltar con los pies juntos. Muy bien. Ahora vamos a realizar tijeras. Subimos los brazos y bajamos los brazos y bajamos los brazos y bajamos los brazos y bajamos las piernas. Y comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Vamos a estirar. Vamos a hacer un desplante. Pierna al frente y la otra hacia atrás. La espalda va a quedar luchita y contamos. Bajamos un poquito la pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacemos cambios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora vamos a empezar con las actividades. Las actividades, en mi caso voy a hacer un ejemplo de ellas, de cada una de ellas. Y yo les voy a comentar la cantidad de series que vamos a hacer. Es decir, una actividad consiste en diez repeticiones. Por decir, diez repeticiones. Ustedes lo van a hacer diez más, diez más y diez más. Hacen tres series de diez de cada una. Lo van a hacer después, pueden poner el video en pausa, pueden hacerlo en otro horario, lo van invitando, como les digo, a sus papás, a sus hermanos, toda la familia puede participar haciendo las actividades. Muy bien. Continuamos. Nuestra primera actividad va a ser saltando con un pie. Subimos uno y vamos a caer sobre la puntita de los pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos de pie. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Esta misma actividad, repetida, tres veces, tres veces. Vamos a hacer tres veces. Muy bien. Después de esas tres veces, que ya terminamos las tres series, vamos a inhalar. Y vamos a exhalar otra vez. Muy bien. De esta forma, vamos a completar nuestra primera actividad. Recuerden, estamos trabajando fuerza. Junto con equilibrio. Y coordinación. Muy bien. Entonces, para seguir, la siguiente actividad va a ser el equilibrio estático. El equilibrio estático es cuando adoptamos una posición sin movimiento. Entonces, para esta actividad vamos a hacer el avión. Es una actividad donde nuestro cuerpo, apoyado en una sola pierna, permanece totalmente horizontal, sobre, sobre, bueno, arriba de la otra pierna, la otra pierna encendida. Este es el ejemplo, vamos a estar diez segundos en esta posición. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Cambio. Uno, dos, tres. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Esta actividad van a ser tres veces más con... Una pierna y la otra, la serie de tres. Cuando lo haces con una pierna y con la otra, es una serie. Nuevamente, con una pierna y con la otra, es la segunda serie. Con una pierna y con la otra, van a ser seis. Así que empezamos toda la actividad. Muy bien. Esa es una actividad. La siguiente actividad va a ser... Le... Coordinación. ¿Por qué? Porque vamos a saltar. Vamos a simular saltar la cuerda. En este caso, si nuestra cuerda va a pegar en el techo, si no estamos en el, si estamos adentro, o si estamos en el patio, no podemos saltar. Si estamos en un lugar, un poquito más ensalado, lo podemos hacer de la siguiente manera. La cuerda es el único material que vamos a utilizar para esta acción. Podemos agarrarla con una mano y vamos a hacer... Vamos a simular saltar, pero de esta forma. Y nosotros vamos a saltar. ¿De acuerdo? Vamos a estar así. Muy bien. Comenzamos. Uno, dos, tres. Sultamos. Diez segundos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Esta actividad la podemos hacer sin límite de tiempo. Podemos salirnos afuera del patio o la cochera donde llevamos ese espacio y hacerlo sin límite de tiempo. ¿Sí? En este caso, ahorita, yo por cuestión de tiempo, salte únicamente diez tiempos. Igual, si ustedes tienen un espacio, pueden agarrar la cuerda y saltarla normalmente, como ves. ¿Sí? Son las opciones. Ustedes eligen la más fácil, la que mejor se les acomode. Muy bien. Ya que tenemos la cuerda aquí, vamos a seguir con ella. La vamos a poner en un piso. ¿Sí? Vamos a agarrar la cuerda en el piso. Vamos a estirar y vamos a hacer saltos con un pie de un lado a otro de la cuerda avanzando al frente. Por ejemplo, voy a empezar con el pie izquierdo de derecho arriba y voy a saltar de un lado a otro la distancia de la cuerda y de regreso y eso sería una 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 serie. Comenzamos. Cambiamos de pie ¿Sí? Esa es una serie. Recuerda. Con un pie y de regreso cambiamos de pie. Repito. Cambio de pie. Muy bien. Esta sería la actividad para la cuerda. Recuerden. Seguimos. Tres series. Tres veces vamos a hacer el recorrido. El recorrido es de ida y vuelta. Muy bien. Siguiente actividad. Continuamos con los saltos. Igual. Lo vamos a contar diez tiempos con cada pierna en una serie. Otros diez tiempos con cada pierna en cada pierna y segunda serie. Y así otra vez tercera serie. Vamos a tratar de caer sobre la punta del pie. No apoyar todo el pie. Sí. Caer sobre la punta del pie. Bien. Comenzamos. Diez tiempos. Y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez. Cambio el pie. Uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez. Muy bien. Cuando finalicemos los los tres de diez recuerdo inhalamos exhalamos ahí por la nariz acercamos con la boca despacio muy bien excelente vamos a seguir con la fuerza la fuerza lo vamos a seguir practicando con una silla el ejercicio así se llama una silla nosotros nuestro cuerpo va a llevar una silla pegado a la pared y vamos a mantenernos ahí en esta ocasión no van a ser diez tiempos van a ser veinte segundos o veinte tiempos sí vamos a pegar nuestra espalda a la pared y en nuestro nuestro cuerpo va a llevar una silla y esa silla la vamos a mantener veinte segundos comenzamos y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece quatorce quince quince seis siete dieciocho diecinueve veinte muy bien recuerdo esta actividad la vamos a hacer tres series de veinte igual muy bien terminamos la actividad pegamos aire lo soltamos pegamos aire y lo soltamos último muy bien movimos las piernas al frente para desbajar después de haber hecho la actividad de fuerza muy bien siguiente punto siguiente punto es una plática sobre la situación que estamos pasando esta situación ya ustedes la conocen únicamente para reforzar un poquito sobre las medidas de higiene siempre hay que estarnos lavando las manos constantemente cuando agarremos objetos inmediatamente a lavarnos las manos que se nos haga una costumbre diaria diaria cada rato cada vez que nos acordemos nos lavamos las manos muy bien para evitar cualquier bacteria virus enfermedad que podamos agarrar las demás las demás las demás instrucciones ustedes ya las saben las recomendaciones que no salir permanecer en casa danle caso a sus papás busquen las indicaciones de la Secretaría de Salud en internet no sé también en la radio en la televisión únicamente hay que seguirlas y vamos a estar bien hay que seguirnos cuidando y hay que permanecer en casita hasta nuevo aviso muy bien hay que comer sanamente aprovechar que estamos en casa para comer lo más sano posible las frutas las verduras son muy importantes para fortalecer nuestro organismo nuestro sistema inmunológico muy bien muy bien hemos terminado por el día de hoy espero que les haya agradado que se hayan pasado un buen rato recuerden tomar una evidencia de la actividad o de las actividades que hicieron de la clase una evidencia es un comentario una fotografía un video es muy importante para nosotros es como como no estamos en el colegio es como pasar lista para mí es como pasar lista es decir fulano si estuvo pendiente de la clase él también es nuestra forma de control de saber que si están pendientes de la clase muy bien muchas gracias cuídense mucho nos vemos pronto conmigo 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 Gracias.